Y precisamente como le mencionaba, está con nosotros un profesional para hablarnos sobre la importancia de la lactancia materna y más en esta semana que se está recordando y se está haciendo más hincapié en esto, ¿no? Las vitaminas, el crecimiento y el desarrollo de los pequeños. Damos la bienvenida, está con nosotros Henry Arando para hablarnos sobre este tema de promoción de salud. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia del Mañanero. Está en vigencia lo que es el mes de la lactancia materna. Muy bien. Y desde el CERE, nosotros como unidad de promoción de la salud, realizamos lo que es el fomento y la promoción a este hábito, ¿no? Pues tenemos un área que específicamente trabaja en aquello, a nivel de lo que es el sistema de salud. Y no olvidemos de que en el país tenemos vigente una ley, una norma, la cual es la ley 3460, precisamente, que da curso a lo que es el fomento de la lactancia materna en el país. Y en el departamento se va aplicando a través de nuestra área, del área de nutrición y alimentación, y su responsable, en el cual se ejecuta a nivel de todos los 29 municipios de Chuquisaca, con las unidades de nutrición integral, son profesionales nutricionistas los que liderizan estas unidades, y van a realizar actividades en torno a lo que es esta ley. Bueno, la práctica de la lactancia materna viene ya como un parámetro de la OMS, para poder conseguir a través de este hábito un sistema inmunitario fortalecido, ¿no? Miren, un ejemplo les voy a poner. Tuvimos en esta etapa de la pandemia situaciones en las cuales habíamos determinado de que las personas que habían recibido una lactancia materna eran más fuertes ante el virus, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí se va a realizar este fomento ya de manera priorizada, se podría decir, por lo que viene a hacer no solamente las hoteles, sino diferentes instituciones. Además de que la lactancia materna va fortalecida de lo que es alimentos complementarios. Entonces, nuestra ley en primer lugar establece de que un niño debe recibir lo que es la lactancia materna hasta los dos años, ¿no? Y está direccionada en torno a que la madre pueda hacer esta lactancia. Por eso existe la protección en lo que viene a ser los cargos y también la hora de lactancia materna diaria que tiene la mamá para poder realizarlo con su niño. Lo que tiene que aplicarse es a los dos años, ¿no? Hay una hora durante la jornada laboral, instituciones privadas y instituciones públicas que debe aplicarse específicamente para lo que es la lactancia materna. Las madres tienen el derecho de amantar a sus bebés, entonces esto está normado en nuestro país. La madre tiene el derecho de amantar el sistema que lo que viene a ser que la institución durante la jornada laboral le termine, tiene que estar dentro del parámetro de la hora diaria. Eso es lo que establece nuestra ley, nuestra política a 3460 a nivel nacional. En las instituciones públicas se va cumpliendo, se va cumpliendo, pero de repente en las instituciones privadas no se va aplicando. Entonces, esto es el objeto de lo que tenemos en el mes de agosto de la lactancia materna, poder sensibilizar a la población, poder contextualizar que existe una norma que beneficia al componente niño y madre. Entonces, a partir de aquello, vamos realizando lo que es este mes, lo que lo hemos denominado mes de la lactancia materna en el departamento de Chiquisá. Los indicadores aún no los tenemos, de repente se pueden generar, pero nosotros hacemos el seguimiento a las farmacias, por ejemplo, la ley, no permite que se pongan a disposición la venta de fórmulas. De fórmulas. La leche que la encuentran, la puedan encontrar las mamás como bien enlatada, ¿no? En ningún tipo de presentación, eso tiene una sanción. Y es por eso que hemos salido a las calles y acompáñenme a escuchar la opinión de la población para preguntarle cuál es la importancia de la leche materna. Para el desarrollo del bebé, el desarrollo, y para que a futuro crezca sano y pueda llegar tal vez a las expectativas de los padres, ¿no? Un desarrollo también para el preescolar y el inicio del colegio. Ayuda mucho la lactancia y el tener el afecto también entre padres, madre, hijo, ¿no? Hija, madre. Mi mamá más que todo me ha dicho que sí es importante porque de alguna manera crea un vínculo con el bebé también. Y me ha dicho que de alguna manera la primera lactancia, ¿verdad? Como que es media marichita y todo, me dijo que era importante porque de alguna manera le influían proteínas al bebé. Y no sabría por qué es tanta la importancia, pero sí es importante. Es importante para el desarrollo del bebé porque el vivero es muy malestar al estar los dos al mismo tiempo. Porque la madre consume de todo y el bebé es más sano que estar en el viverón. Es muy importante porque el bebé es su primer alimento en primer lugar. Y después, a través de la lactancia materna, está pasando muchos elementos como vacunas, así, para pasarle una inmunidad, así. Ahí está la población opinando y algo que no habíamos mencionado pero es tan importante, el tema del apego, la importancia de esta etapa también de la madre, hijo. Ya para terminar, ahí está la población opinando sobre la lactancia materna. Bueno, como ustedes pueden apreciar en las declaraciones de la población, hay un contexto que se ha generado a través de lo que ha sido la pandemia, en el cual científicamente se ha comprobado que los niños que han recibido la lactancia materna hasta los dos años han sido más resistentes a este virus, ¿no? Pero este elemento no solamente va con el virus, sino es un elemento en la capacidad intelectual, en lo que viene a ser no solamente el estado físico, ¿no? Y pues aquí en el país lo que hacemos es complementar a la lactancia materna con productos vitamínicos y situaciones que van en torno al desarrollo de nuestros niños en Bolivia. Estamos, como te dije anteriormente, en lo que viene a ser la acreditación a los centros de salud. Nosotros constantemente realizamos supervisiones a través de nuestros responsables del área y aquellos centros que puedan cumplir con estos 10 pasos de lactancia materna reciben una acreditación. Esto estimula que no solamente el personal de salud trabaje en torno a esto, sino que la misma población se organiza en comités de lactancia materna, son las mamás las que van haciendo el control, el seguimiento. Hay un empoderamiento de la comunidad y pues vamos ya cumpliendo y fortaleciendo la lactancia materna en nuestro departamento. A seguir trabajando entonces. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta información que nos ha brindado. Será hasta otro momento, estamos para servir. Muchísimas gracias. Y otro de los beneficios también que se tiene en esto de la lactancia, hay beneficios para la madre, por ejemplo, que nos ayuda a bajar de manera natural de peso. Uno de tantos beneficios también y ese apego tan lindo que se tiene con nuestros pequeños. Así nosotros cerramos nuestro tema del día.